Si escuchemos, si escuchemos lo que dice Mario Desbuegas. Me encantaría que estuviera mi abuelo Guillermo, que vivió 70 años en Santa Rosa con el entero Ramírez, que me llevaba a los Bajos York a jugar pool, con el que nos juntábamos, a mi abuela Urolía, con mi madre, que se crió toda su vida acá. La verdad que es una comuna preciosa la que hay que devolverle ese orgullo de lo que es ser la capital de Chile. Usted es un hombre de derecha, pero también ha sido relativamente conglomerado ahora, que para muchos tiene, con el conglomerado ahora, que para muchos tiene quizás la comuna más importante de nuestro país. Mi relación con la oposición completa va a ser la de tratar de ayudar a que tengamos unidad, unidad de toda la oposición. Acá hablas con la Jimena Rincón, con Rodrigo Galilea, con la Ruta de Estado, Secretaria General de Republicano. Tengo un par de llamadas pendientes de dirigentes de otros partidos de oposición y espero que nos unamos, nos unamos por Chile entero. ¿Es un presidente republicano, hasta demócrata y amarillo, como alguna vez lo propuso el expresidente de la República? No lo sé, pero tenemos que tratar de tener unidad máxima en lo que viene por Chile y ser una posición constructiva en el año que queda, pero también muy firme en el respecto de aquellos... ¿Cuáles son los principales desafíos de la comuna para usted? ¿Cuáles son los principales desafíos de seguridad, de salud? El principal desafío de la comuna, el principal desafío de esta comuna, no hay duda, es la seguridad. Pero yo entiendo la seguridad no solo como más carabineros, más guardias, más personal, cierto, municipal de seguridad. La seguridad también tiene que ver con una comuna limpia, una comuna ordenada, sin basura, sin microbasurales, sin comercio ilegal, sin tantas cosas que echan a perder la calidad de vida a las vecinas y vecinos. Así que en eso vamos a hacer un esfuerzo grandote y esa es la prioridad número uno, pero hay varias cosas urgentes. ¿Hay algo que releve del mandato de Irací Hasler en Santiago? ¿Hay algo que releve de la autoridad de Irací Hasler en Santiago? ¿Hay algo que releve? ¿Hay algo que releve? No he recibido el llamado de la alcaldesa Irací Hasler, no lo he recibido, ahora no estoy mirando el teléfono en este rato, pero es evidente que no es reversible el resultado, y vuelvo a insistirles, estoy ganando en todas las mesas, absolutamente todas las mesas, no es que haya un liceo ganando yo y en otro ella, en todas, y por lo tanto no hay ninguna discusión en que este es un resultado ya final, definitivo, y le he pedido a los trovocales de mesa que esperen, por favor, apoderados, perdón, que no se nos muevan de las mesas, porque necesitamos tener un consejo también que ayude en esta misión, que no va a ser fácil de recuperar esta capital para los santiagos. Mario, sabemos que la discusión de Santiago es representativa de las presidenciales, ¿qué opinas de eso? Yo creo que Chile Vamos está teniendo un tremendo resultado, parece, en muchas otras comunas. En Puente Alto, en Puente Alto, no. Estoy a la espera de lo que pasa en Puente Alto, hoy tengo una amiga a la que yo quiero muchísimo, que es la Carla Rubilar, y espero que eso se revierta y gane la Carla. Entonces, mire, por supuesto es un buen predictor de que podríamos tener una mejor opción de ser gobierno el próximo año, a finales del año, pero nada está ganado. El que crea que la presidencial está ganada no entiende nada, y por lo tanto con total humildad, después de lo que hemos vivido hoy día en la noche, que yo creo que hasta ahora son resultados favorables para la oposición, con total humildad tenemos que enfrentar lo que viene el próximo año, ojalá en la mayor unidad posible. Mario, ¿hay algo que pueda relevar de la administración de Iraz y Hassler durante estos tres años y fracciones? Mire, con todo respeto del mundo, yo, a esta altura ya pasó la campaña, pero no, 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 lamentablemente no, y lo digo con harta pena. Mario, ¿cuál es su opinión sobre la cárcel, que posiblemente se construya? Le preguntan sobre la cárcel en Santiago y la posibilidad que exista de que se construya. Lo he dicho varias veces, técnicamente yo trabajé en gendarmería, soy experto en reinserción social, creo que no corresponde a una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital del país, las cárceles de alta seguridad se construyen hoy día fuera de los radios urbanos, hoy día se aprovecha la tecnología que está a disposición, ¿cierto?, desde antes de la pandemia, pero ya intensamente en la pandemia, para que los reos de alta peligrosidad no sean trasladados por distintas calles hacia los distintos tribunales, y por lo tanto que sus audiencias sean tomadas todas por medios digitales, o sea, por telemáticos. No es cierto, como ha dicho el actual ministro, que la cárcel de alta seguridad se requiere ahí porque los delincuentes de máxima peligrosidad deben ser atendidos en el centro de justicia que está al lado, eso no es cierto. Este señor venezolano que acaba de ser detenido fuera de Chile por asesinar a cinco personas en Lampa, por supuesto de máxima peligrosidad, va a ir al tribunal de Colina. Ese es un gran ejemplo de muchos derreos de alta peligrosidad, que si llegan a ese lugar van a tener que ser trasladados por tierra, lo que significa un riesgo enorme, enorme para los vecinos y vecinas de las calles que van a transitar esas escoltas, y también un riesgo para la gendarmería de Chile, una institución a la que yo quiero mucho y a la que tenemos que cuidar. Mario, a usted le dicen que hacía turismo electoral, lo escuché muchas veces en distintas declaraciones, también se lo ha preguntado a usted durante la campaña, ya con estos resultados, ¿cómo responde ante esos cuestionamientos que se dieron durante la campaña? Mire, ya fue, espero que, la alcaldesa se equivocó muchas veces atacando a la persona, intentando hacer una campaña que me vinculara con todo lo malo posible en este mundo, lo único que faltó que dijeran que han matado a sus pandas, pero la verdad es que esa la fue la campaña, ya pasó esto, ahora viene un periodo que va a ser bien complejo, de asumir una alcaldía dura, difícil, a muchos alcaldes, los exalcaldes me apoyaron casi todos, salvo Carolina Toá, por supuesto, a ellos les quiero agradecer a todos los exalcaldes de la comuna que me aconsejaron, que me apoyaron, que me orientaron, y por eso sé perfectamente, por la experiencia que todos ellos tuvieron, de que se viene muchísimo trabajo y bien difícil. ¿Se va a Plaza de Armas ahora? No antes de que termine el recuento de votos de concejales, no nos vamos a mover de aquí hasta ese minuto, porque es muy importante la votación de concejales. Tampoco va a esperar que iras hijas y venga para acá, ustedes están a una calle de distancia, literalmente. Mario de Fortes, que como escuchábamos, él está diciendo que ha ganado en todas las mesas de Santiago, a pesar de que no hay una información oficial a esta hora. Tenemos, a ver, de la comuna de Santiago, con 16.620 votos.